¡Woohoo! ¡Tesoro perdido aquí! ¡Vamoooos! Oye, ¿qué es tan gracioso? ¿Por qué se ríen? No me estoy riendo. Yo tampoco. Ah, entonces debe ser ese sujeto. ¡Un guardia risueño! Tuercas. Necesitaremos mucha fuerza para mover el guardia risueño del camino. ¡Podemos hacerlo! Solo necesitamos más impulso. El impulso es la fuerza que algo tiene cuando se mueve. Blaze tiene impulso cuando conduce, pero no es suficiente para derribar un enorme guardia risueño. Pero hay una manera de que Blaze tenga mucho más impulso. Solo tenemos que hacerlo más pesado, ya que mientras más pesado sea algo en movimiento, más impulso tendrá. Oigan, este barril puede hacerme más pesado. ¡Woohoo! ¡Buena idea, Blaze! Para derribar el guardia risueño, necesito un impulso de cuatro. ¿Es ese el número cuatro? No, es el dos. Blaze tiene que ser más pesado para que así tenga más impulso. ¡Este zapato grande podría ser lo más pesado! ¡Toma, Blaze! ¡Atrápalo! Revisemos cuánto impulso tengo. ¿Ese es el número cuatro? ¡Sí! Ahora tengo suficiente... ¡Toma el no! ¡Sí! ety 2 ¡Sí! ¡Siganme hacia el tesoro perro! ¡Ay! ¡Esta cueva es muy resbaladiza! ¡Ada! ¡Aja! ¿Qué tal si vamos por este lado? ¿Así saldríamos de la cueva? ¡Más plantas mordedoras! ¿Y si vamos por este camino? ¿Así saldríamos de la cueva? ¡Sí! ¡Síganme, amigos! ¡A deslizarnos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Atravesamos la cueva súper resbaladiza! ¡Así es! Porque nada evitará que encontremos ese tesoro perdido. ¡Es el tesoro perdido! ¡Wow! ¡Vamos, chicos! ¡Deprisa! ¡Solo tenemos que cruzar este puente y por fin tendremos ese tesoro! ¡No lo sé, Derrington! ¡Este puente tiene algo extraño! ¡Porque yo solo veo un puente largo, recto, que se cae a pedazos! ¡Se cae a pedazos! ¡Empacaduras! ¡Tenemos que darnos prisa y cruzar rápido antes de que el puente se caiga! ¡Necesitamos súper velocidad! ¡Sí! Para darnos súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡En serio! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Lo logramos! ¡Cruzamos el puente imposible! Ya sabes lo que eso significa. ¡Por fin podrás ver qué hay dentro del tesoro perdido! ¡Oh, sí! ¡Cielos! ¡Me pregunto qué será! ¡Solo hay una manera de averiguarlo! ¡Bueno, vamos a abrirlo! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Son llantas de oro! ¡Y miren! ¡Tienen alas! ¡Y pueden volar! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡El tesoro perdido! ¡Son llantas voladoras! ¡Ahora nosotros podemos volar! ¡Esto es increíble! ¡Vamos, chicos! ¡A volar! ¡Muy bien, chicos! ¡Buena suerte en la carrera! ¡Igual a ti, socio! ¡Y que el mejor Monster gane el trofeo! ¡El gran, brillante trofeo! ¡Oigan! ¿A dónde fue trofeo? ¡No! ¡Miren! ¡Vuelve acá con el trofeo! ¡Campanas, saltarines! ¡El trofeo se escapa! ¡Y Crusher trata de atraparlo! ¡Quiero ese trofeo! ¡Guau! ¡Pero no puede tomar el trofeo! ¡Eso no sea justo! ¡Eso es para el ganador de la carrera! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que apresurarse y tomar el trofeo antes de que Crusher lo haga! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Monster Machines, síganme! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qui-há! ¡Sí, que está oscuro aquí! ¡Oh, está bien! ¡No vamos a toparnos con un gigantesco... ¡Robots! ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? ¡Los robots de la oscuridad están bloqueando el túnel! Esos robots crecen en la oscuridad. Pero si usamos una luz brillante, se encogerán y serán pequeños de nuevo. ¡Sí! Y sabemos cómo hacer una luz brillante. Podemos hacerlo con... ¡Potones! La luz está hecha de pequeñas partículas llamadas fotones. Son muy, muy pequeñas. Pero mientras más hay, más brillante será la luz. Con suficientes fotones, podemos hacer una luz súper brillante y encoger esos robots. ¡Oh, muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Oh, oh! ¡Segme, robot! ¡Encojámoslos! Para hacer una luz brillante con muchos fotones, digan... ¡Fotones! 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 ¡Crece en la oscuridad! ¡Ayúdenme a hacer una luz brillante para encogerlo! ¡Digan fotones! ¡Fotones! ¡Sí! ¡Ya casi salimos del túnel! ¡Pero aún debemos escapar de un robot! ¡Fotones! ¡Encojámoslo con la luz más brillante! ¡Digan fotones! ¡Fotones! ¡Fotones! ¡Oh, oh! ¡Pero Crusher ya casi está ahí! ¡Finalmente será mío! ¡Todo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Debemos apresurarnos si queremos recuperar el trofeo del campeonato antes de que Crusher lo haga! ¡Hora de usar la super velocidad! Para darme la super velocidad, digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Estoy por obtener el trofeo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Tú salvaste el trofeo! ¡No es justo! ¡Yo iba a tomar ese trofeo! ¡Era todo mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Trof... ¡Tres, dos! ¡Fuera! Los corredores están nariz a nariz, pero ¿quién llegará primero y ganará el trofeo del campeonato? ¡Es... es... un empate! ¡Blaze, Starla, Zeke, Stripe y... Crusher cruzaron la meta al mismo tiempo! ¡Todos ganan! ¡Sí! ¡Gran carrera, amigos! ¡Santos para choques! ¡El trofeo de campeonato se volvió varios trofeos! ¡Wow! ¡Hay un trofeo para mí! ¡Zeg! ¡Yupi! ¡Stripes! ¡Wow! ¡Starla! ¡Y Crusher! ¡Animales! ¡Animales! ¡Wow! ¿Dónde estarán? ¡Stripes! ¡Ayuda! Oigan, escuché a los panditas. ¡El sonido venía de ahí, de la feria! Ayúdennos a buscarlos. Cuando vean a los pandas, digan pandas. ¡Pandas! ¡Ayuda, Julio! ¡Resistan, pandas! ¡Vamos por ustedes! ¡Stripes! ¡Ayuda! Miren, es el pequeño Pity. Pero está tan alto. ¿Cómo lo bajaremos? Oigan, hay una forma. Lo haremos columpiándonos. En ese paseo pirata. ¡Wow! ¡Gran idea! Lo activaré con este botón. ¡Ah! ¡El barco no se mueve! Ya veo el problema. Parece que este paseo no tiene sus engranajes. ¿Engranajes? ¿Y qué es eso? Un engranaje es una rueda especial con muchos dientes. Esos dientes conectan a los engranajes. Un motor usa su potencia para mover el primer engranaje. Y ese engranaje mueve a otro engranaje que mueve a otros más, hasta que la potencia recorre toda la máquina y la hace andar. Oigan, ahí hay engranajes. Vamos a usarlos para reparar el paseo. ¡Sí! Para hacer que el paseo pirata funcione, debemos usar tres engranajes. ¿Aquí hay tres engranajes? No. Aquí hay solo dos engranajes. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Allí hay otro engranaje! ¿Ahora tenemos tres engranajes? ¡Sí! ¡Funciona! El motor está moviendo los engranajes y mueve el paseo. ¡Sí! 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 ¡Lo salvaste! ¡Oh, gracias, Stripes! ¡Ayuda! ¡Miren! Es la pequeña Peggy, allá, en la Rueda de la Fortuna. Pero la Rueda de la Fortuna tampoco tiene engranajes. Tenemos que repararla para poder salvarla. La Rueda de la Fortuna necesita cuatro engranajes. ¡Vean esto! Aquí hay más engranajes. ¿Esos son cuatro engranajes? ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora solo queda un panda por rescatar, el pequeño Pauli. ¡Guau! ¡Y miren! ¡Su burbuja está flotando por esa atracción espacial! ¡Guau! Y parece que necesitaremos cinco engranajes para repararlo. ¡Guau! ¡Ahí hay engranajes! ¿Esos son cinco engranajes? ¡No! ¡Son solo tres engranajes! Encontré un engranaje más. ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Aún no! ¡Guau! ¿Y qué tal ahora? ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡De nada, pequeños pandas! ¡Nos alegra que estén bien! ¡Gracias! ¡El viento está soplando muy fuerte! ¡Impacaduras! ¡La cometa del mono se va volando! ¡Pobre monito! ¡No te preocupes, pequeño! ¡Yo iré a buscar tu cometa! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Bien hecho, Blaze! ¡Salvaste la cometa del pequeño mono! ¡Ja, ja! ¡Fue un placer ayudarte, pequeño! ¡Ahora solo tengo que... ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¡Tapones! ¡El suelo se está rompiendo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuercas! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Blaze necesita mi ayuda! ¡Tengo que salvarlo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Monito! ¿Tú también quieres ayudar? ¡Aa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Podemos rescatarlo juntos! ¡Tranquilo, Blaze! ¡Mono y yo vamos en camino! ¡Gracias, amigos! ¡Buena suerte! ¡Por aquí, mono! ¡Amigos, al rescate! ¡Un pantano burbujeante! ¿Cómo vamos a atravesar esto, monito? ¡Wow! Creo que el mono dice que puede columpiarnos sobre el pantano con su cola especial. Es una adaptación biológica. Todos los animales las tienen. Son partes y habilidades especiales que les ayudan a sobrevivir en los lugares donde viven. Algunos monos viven en lo alto de los árboles. Con el tiempo, sus colas han cambiado y han desarrollado la habilidad de agarrarse de las cosas. Eso los ayuda a tomar comida y a columpiarse por las ramas. ¡De acuerdo, pequeño mono! ¡Usemos tu cola para columpiarnos! ¡Contemos las ramas de estos últimos árboles! ¡Cuenten conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Digámosle al pequeño mono! ¡Digan! ¡Cinco veces, mono! ¡Cinco veces, mono! ¡Cinco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, mono, y a tu increíble cola! ¡Ahora vamos! ¡Tenemos que seguir para salvar a nuestro amigo Blaze! ¡Amigos, al rescate! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Blaze! ¡Aquí arriba! ¡AJ, llegaste! ¡Así es! Traje a unos amigos para que nos ayuden a sacarte de ahí. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Guau! ¡Hola, animales! ¡Bien, amigos! ¡A trabajar! ¡Luciérnaga! ¿Puedes usar tu luz para buscar una liana larga? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Necesito que sostengas esa liana con tu fuerte trompa para que podamos bajar! ¡Excelente! ¡Bien, mono! ¿Puedes usar tu cola para columpiarme esta, Blaze? ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bien hecho, AJ! ¡Qué bueno tenerte de nuevo en el asiento del piloto! ¡Gracias, Blaze! Ahora, vamos a sacarte de aquí. ¡Ay! ¡No va a ser fácil! Este lodo es súper pegajoso. ¡Tú puedes, Blaze! Solo necesito darte más potencia. ¡La potencia de la supervelocidad! ¡Hazlo cuando quieras, AJ! Para darle supervelocidad a Blaze, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Gracias, Blaze! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Nos logramos! ¡Ja, ja, ja, ja!